Poca Alianza Lima en campo Señoras y señores, la orden del juez y el partido en marcha De 12 la Pavón, ahí está, lo tiene ¡Gol! ¡Gol! ¡Evoca! Se viene Fabra, quiere Ávila, ahí está, centro, atrás, no, gol ¡Gol! 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 ¡De Boca! Sí, señores, pelota para Ávila, allí va Ramón, 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 Ramón ¡Gol! ¡Evoca! ¡Ramón! ¡Se viene Boca! ¡Atención, pelota para Cardona! ¡Cardona, Ávila! ¡Gol! ¡Evoca! Lo hizo Ávila, 41 minutos Bueno, le sale todo Sigue Pavón, pelota adentro, buena para Tevez ¡Ahí está! ¡Lazo! ¡Gol! ¡Lazo de Boca! ¡Lo hizo Tevez! ¡No! 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 Gracias por ver el video.